Estamos depositados 42 millones 700 mil y el municipio en este año 2020 va a poner 5 millones de pesos. Es esa la comunicación, la apertura con que se ha tenido a los municipios y lo que ha recomendado, trabajar municipio y estado de la misma forma. Y es así como se ha logrado esta participación. Estas plantas van a ayudar mucho para atender necesidades fundamentales de este importante municipio. Por eso el gobierno del estado sigue invirtiendo, sigue trabajando con todo el cuidado para no exponer a nadie. Pero vamos a seguir invirtiendo el presupuesto del pueblo para beneficio y satisfacción del pueblo. Somos un pueblo muy fuerte, un pueblo que cuando actúa no hay desafío que no pueda derrotar. Gobierno de Chiapas